Tiene que ser amante, será martirio, por favor. Y bueno, en breves instantes estará la banda de Moodle. Y luego tiene Cienso, Anoac y Ano, Control Human, NUS y los colegios muertos. Entonces, bueno, tenemos una súper, súper jornada musical disfrutando al par que las pieles son intervenidas por el colegio. Les recordamos que igual el proceso abierto va a estar hasta las 4 de la tarde. Y posterior a eso queda una banda de música que son los colegios muertos. Y a las 6 del punto tendremos a dónde van los dioses cuando nadie cree en ellos. Es el espectáculo de cierre que se realiza. Quiero compartirles a todos que el encuentro comienza un año antes. Desde el tema, desde las reuniones, desde las ideas, desde la gestión de los espacios. Agradecemos muchísimo a Alfaro Aragón habernos abierto sus puertas. Este proyecto se realizó por primera vez hace 15 años en el Museo Universitario del Chopo. La segunda emisión fue en el Museo de la Ciudad de México. La tercera fue en la Universidad de Claustro de Sor Juana. La cuarta fue en el Poliforum Cultural Siqueiros. La quinta y la sexta fueron en el Centro Nacional de las Artes. La séptima fue en el Centro Cultural del México Contemporáneo. La séptima emisión fue en el Centro Cultural Futurama. Y ahora estamos a favor también de la descentralización de la cultura. Una, porque digamos la ciudad nos movemos por todos lados. Nosotros tenemos que ir a Coyoacán. También hay que movernos a otras directrices, activar los espacios, generar espacios de circulación cultural.